Domingo 26 de junio, un evento para toda la familia, con juegos, actividades y muchas sorpresas para los niños y la familia entera. Conozcan a personajes como Batman, Superman, Wonder Woman y muchas otras estrellas. El Latino Family Festival del periódico El Mundo llega el domingo 26 de junio con Jerry Rivera y Toño Rosario. Boletos solamente 10 dólares, auspiciado por Xfinity, Tufts Health Plan y MetroPCS.